¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer más bella? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer? ¿Cómo se dice un corazón que no ame a la mujer?